El Deportivo volvió a responder con un triunfo al logrado por el Barcelona a la víspera. Frente al Tenerife, el líder pasó por momentos difíciles en el primer periodo en el que los isleños fueron superiores. La expulsión de Dertizia por agresión a Rivera y la ausencia de Redondo en el segundo tiempo, ligeramente lesionado, fueron determinantes para la victoria de los gallegos. Dos goles de Claudio, en sendos remates de cabeza, llevaron una semana más al líder la tranquilidad de conservar tres puntos de ventaja sobre el Barcelona. En Sevilla, el Real Madrid acabó con la mala racha de varias temporadas sin puntuar en el Sánchez-Pizjuán y se llevó el triunfo a pesar de no realizar un buen encuentro y de que Bullo tuvo que emplearse a fondo. El metamadridista volvió por sus fueros y tuvo una magnífica actuación. El otro protagonista de la tarde fue el chileno Iván Zamorano que marcó el gol de la victoria de su equipo después de cuatro meses y medio sin lograr un solo tanto. Es bonito reencontrarse con el gol después de tanto tiempo. Lamentablemente me reencontré con el gol ante un equipo que quiero mucho, una ciudad que me cobijó dos años realmente hermosos y bueno, pero el fútbol es así, ¿no? El Atlético de Madrid volvió a escapar de los puestos de promoción gracias al triunfo por cuatro a dos sobre el Bilbao, en el mejor encuentro de los rojiblancos desde que llegó Jorge D'Alessandro. Con los mismos puntos que el Atlético se encuentra el Rayo que empató a uno en Pamplona frente al Colista Osasún. ¡Gracias!